Hola a todos y bienvenidas un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que llevaba muchísimo tiempo sin hacer por aquí en el canal Las que me sabéis desde hace tiempo sabréis que en mi canal hubo una especie de antes y después en el que yo me replanteé un poco la manera en la que yo quería comunicar la moda y no era a través de hauls o unboxings, sino más que esto pues hacerlo a través de ideas, de looks o de combinaciones que pudierais hacer con cosas que ya tenéis o que podéis haceros fácilmente y afuera haciendo algún DIY con ropa o lo que fuera Pero sí que es verdad que los hauls son los vídeos que más me pedís y bueno, dadas las fechas que vienen, que si Navidad, todas las rebajas que si del Black Friday, de Enero y tal pues yo entiendo que vosotras también, pues al final queráis ver un poco cuál sería mi wishlist qué compraría si fuese a X sitio y un poco daros ideas de qué básicos y qué prendas hay en el mercado y las que podemos invertir porque realmente valen la pena Entonces, como habréis visto en el título, este vídeo va a ser un haul de Zalando porque todas las prendas las he comprado en Zalando En Zalando tenéis mil marcas, desde más baratas hasta las más, 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 más premium y yo he hecho una selección de mis marcas favoritas, un poquitín más premium que no son las marcas de fast fashion que podemos comprar en nuestra ciudad pero sí que son prendas en las que yo creo que valen mucho la pena invertir y que realmente son básicos para casi toda la vida Os dejo abajo en la cajita de información el link a todas las prendas por si os gusta algo así que bueno, sin más dilación, empezamos Lo primero con lo que voy a empezar son las chaquetas básicamente porque en el vídeo que subí el otro día, el de las 73 preguntas os dije que es mi accesorio favorito, así que nada La primera es esta chaqueta de aquí, que es estilo militar es de Samso Samso, que es una de mis marcas favoritas se me flipan las marcas nórdicas, me parece que tienen un rollazo brutal y nada, esta chaqueta tiene una caída preciosa tiene estos bolsillos así como súper geométricos y la verdad es que es tanto como chaqueta para llevar un jersey y debajo como sobre camisa para luego ponerte un abrigo encima está súper bien, me parece súper atemporal de hecho, creo que puesta gana muchísimo más y también tiene aquí, que lo dejo en la habitación, os lo enseño en el close-up tiene una cinta para táptela si quieres y fruncir la cintura pero nada, y además son todos los bolsillos verdaderos o sea, no son los típicos bolsillos fake que dan rabia y es una chaqueta que sienta estupendamente, que pega con todo y que es súper, súper, súper gustosa La siguiente chaqueta y es otro básico de otra de mis marcas favoritas que es All Saints, es una marca que conocí en Londres cuando Cristóbal se fue a vivir ahí y nada, es una cazaderita vaquera, así también bastante fina tiene esto cortado al ras o sea, tiene los hilos despellejados y también es la típica chaqueta que ahora mismo para este otoño dependiendo en dónde te encuentres si estás en Murcia puedes ir a sí mismo si estás en Vitoria con un abrigo mejor pero bueno, que te puedes poner durante todo el año yo me la cogí en una talla grandecita no sé exactamente qué talla es es la UK 8 y, ah no, es la 36 europea pues pensaba que había cogido una talla más grande pero bueno, como veis queda así bastante oversize esto queda aquí caído y la verdad es que es otra chaqueta súper gustosa y que me voy a poner muchísimo vale, la siguiente prenda no es una chaqueta pero es otra prenda de abrigo y es este poncho que sienta genial como veis, bueno, es de desigual este de aquí, que yo no soy nada fan de desigual pero bueno, me pareció precioso tiene esta parte de aquí a color y luego esta parte es la versión oscura que a mí para ahora, para otoño me parece mucho mejor y nada, tiene aquí los huecos para las mangas y la verdad es que es la manera guay de ir como con una manta y además, yo entiendo que no es la típica prenda con la que cualquiera se atreva pero es que es la bomba incluso para una noche de verano en la playa que empiece a refrescar te lo echas y estupendo vale, la siguiente prenda es esta camiseta de aquí que es también de Samsung Samsung me encanta además es como medio ceñida por el tipo de tela que es y sienta súper bien tiene todo tipo de colores así que va absolutamente con todo y por ejemplo, yo el otro día la llevaba con esta chaqueta así militar y quedaba súper, súper bien o sea, me parece como un contraste no es como llevar la típica camiseta blanca básica sino que tiene como más personalidad y más rollo pero también va con todo y además es que como que hace el contraste de colores como muy guay, o sea, a mí me encanta y la otra prenda que me puse para complementar este look que parecía que no podía quedar mejor pero sí, fue este gorrito, ideal rosa fucsia vamos, color increíble y también es de Samsung Samsung o sea, ahora las tres prendas que estáis viendo las tres que yo he puesto son de Samsung Samsung que como veis me flipa y nada, creo que el gorrito le da un rollazo yo fíjate que nunca he sido muy de llevar gorros pero la verdad es que como últimamente estoy tirando con el pelo sucio igual un día más antes de lavármelo pues mira, te pones el gorro y Bad Hair Day en toda regla así que este sería un gorro y este sería el otro también de Samsung Samsung lo acabo de sacar de la bolsa lo demás sí que lo había externado pero este todavía tiene que coger la forma pero bueno, también me encanta ese típico baquet negro, normal y me gusta muchísimo me parece que también pues le da un rollo como un poquitín más alternativo pero queda súper bien para completar el look me cogí unos pantalones negros vaqueros levis de toda la vida que son tipo son tipo mom pero no son muy muy anchotes y la verdad es que son los típicos pantalones a los que siempre recurro cuando no sé qué ponerme pues unos levis vaqueros o unos levis vaqueros negros así que me cogí unos vaqueros negros porque los que tenía los tuve que cortar porque ya los tenía destrozados que eran de hace mil años entonces me cogí estos de aquí que con el look que os acabo de enseñar quedaban fenomenal de hecho os voy a dejar por aquí la foto y como lo combiné yo y también a juego de la cazadora esta militar me cogí una superga que hacía muchísimos años que no tenía una superga cuando era más pequeño cuando tenía pues 14-15 años eran las zapatillas que más me gustaban en el mundo y llevaba mucho tiempo sin tener unas porque iba tirando con las conveles o con las vejas o así pero bueno me las cogí también en color verde militar que me parecen súper bonitas mi talla es la 38 suelo utilizarla de 38-39 pero en superga como son así bastante abiertas me gusta que me gusta que no sean excesivamente grandes porque además normalmente no las llevo ni con calcetines en todo caso con pinkies o en verano sin nada porque ni huele sin nada y serían estas de aquí que es que son ideales y estoy súper contenta de haberlas elegido estaba un poco en duda pero pero es que ya desde o sea las he metido en la caja para enseñaroslas pero me las he puesto ya de tres días tres días así que bueno unas zapatillas básicas me parece una muy buena inversión o sea al final son como las típicas zapatillas a las que siempre vas a recurrir pues cuando pues como contaba con el pantalón negro que no sabes qué ponerte y te pones esto pues con las zapatillas lo mismo y al final en un color como neutro ahora mismo las cogí en en verde khaki porque creo que para otoño y invierno quedan muy bien pero para primavera y verano también es un color muy bonito entonces unas zapatillas y unas botas camperas o sea os habréis hartado de verme looks y más looks y más looks de botas camperas con vestido con shorts en verano en invierno con pantalón largo y que solamente se vea la punta que además es que esta punta es ideal o sea no sé las vi y fue como enamoramiento no son de piel vale son de polipiel de cuero vegano y son de monkey es la de ella 38 y me va un poco justita teniendo en cuenta que si me las pongo en invierno me las suelo poner con calcetín gordito y sí que es verdad que igual las cambio porque con el calcetín gordo como que me apretaron un poquito y un look con el que creo que pueden quedar súper bonitas estas botas es con un vestido pues de los mismos tonos por ejemplo este que es también de samsung samsung y de hecho os lo voy a enseñar todo junto puesto porque creo que gana muchísimo mirad el vestido tiene así las mangas agullonadas y es más más fruncetito más ceñido aquí en la cintura y la verdad es que la caída y todo es súper buena y con un cinturón incluso te lo puedes levantar así un poquito porque llega un poco más arriba de las rodillas o sea está justo ahí al borde con las rodillas entonces si lo quisieras llevar un poco más corto pues con un cinturón y si no pues las mismas botas con un total black como por ejemplo este de aquí que es una faldita en negra que esta es de Topshop es la típica falda con este volante abajo que creo que estiliza muchísimo las piernas yo por lo menos que sabéis que soy de muslo y luego el otro top es este que es de una marca que no conocía y que de hecho en Zalando algo que me gusta muchísimo es que conozco muchas marcas con cosas muy guays y como mucho más únicas que no es el típico top que te comprarías en cualquier tienda de Inditex y que van a tener tú y otras doscientas mismas y la marca y la marca es who, what, wear me cogí la talla S y es el típico ejercito que te puedes poner incluso con una camiseta larga debajo o por ejemplo con una camisa en verano lo puedes poner así tal cual o incluso ahora y con una chaqueta de hecho para que veáis así es como queda yo llevo un sujeto debajo pero bueno para que veáis que es bastante abierto pero bueno esto con una camiseta debajo queda fenomenal y intentaré subiros algún look o poneros alguna foto o algo con este top aplicado a un look de invierno o de otoño o así como un poquito más abrigado y lo último que compré que diréis que no me pega nada pero es que tenía mil ganas de tener un chándal fue este chándal en verde menta es de Nike y a ver que os enseñe bueno tiene el logo de Nike aquí en dorado y abajo es así bombacho o sea es como fruncidito abajo y la verdad es que este pantalón me flipa como queda con botas estilo Chelsea me flipan o sea metido por adentro porque si que es verdad que yo con zapatillas ya me veo muy chandalera pero bueno tenía mil ganas de tenerlo y yo me cogí y ponía en la página talla grande cógete una talla menos de la que tienes y yo suelo tener una 36 38 y me cogí una XS y también es verdad que yo no tengo las patas muy largas mide unos 69 pero me queda justo o sea un poquito más grande ya diría yo que es muy grande así que esta es la última prenda que había cogido y nada jolines espero que os haya gustado creo que son como cosas muy variadas al final creo que se pueden sacar muchos looks mezclando todas estas prendas y luego también son prendas que no son difíciles que al final creo que es importante a la hora de invertir en una prenda un poco más cara de lo normal que sean prendas versátiles que sean prendas con las que tú te sientas cómoda y realmente te veas bien que no te compres algo porque está de moda o porque se lo has visto alguien ni nada sino que a ti te guste que tú te veas bien que sientas que ojalín que te favorece así que nada espero que os haya gustado muchísimo os recuerdo que os dejo abajo todos los links por si algo en especial os ha gustado y nada que si os apetece ver más vídeos de este tipo que insisto que no va a ser muy a menudo lo dejéis en comentarios que me encanta me encanta saber vuestra opinión y nada que os quiero mucho que mil gracias por verme y por vuestro apoyo y todo y nada que nos vemos ya los blombas mua 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 mua